...del mundo del espectáculo, donde dice que muchos se meten en las vidas privadas desvelando infidelidades. A ver, un poco de semen no le hace mal a nadie ni mata a nadie, ¿no? El hecho de que haya un romance, aunque sea clandestino, infiel, no tiene nada que ver cuando...